Aunque el río Medellín ha sido escenario para el turismo de la ciudad, su contaminación sigue siendo un tema de discusión y cuidado. La fiesta del libro y la cultura hizo un llamado a través de la literatura para lograr su conservación. Sobre el río Medellín, sobre la riqueza que tiene este río al que desconocemos tanto, con nuestra otra autora Camille Renaud, invitada de Francia, y hablando sobre el mar que tenemos muy cerca de nosotros, que está en el Golfo de Urabá y que en gran medida también hemos desconocido. Porque es momento de que hagamos un pare y los valoremos mucho más. Una oportunidad para apropiarnos y valorar nuestro ecosistema. Hoy estuvimos escuchando a Marita Lopera y a Camille en todo su proceso de investigación y escritura alrededor del río Medellín y alrededor del mar Caribe. Les invitamos a conocer, la vida fue hace mucho, hace la representación de lo que son las mujeres en la literatura, que son tan necesarias, que las queremos tener aún más cerca, aún más potentes. Así que anímense a participar en esta fiesta del libro que está supremamente especial. Este año la Alianza Francesa hace parte de la programación de la fiesta del libro y la cultura. Y el sábado realizará un taller de perfumería para mostrar los aromas que hacen parte de su país. Gracias. Gracias.